Buenos días a todos. Les agradezco al comité organizador por su invitación a esta jornada tan interesante y sobre todo al simposio de urgencias. En esta mañana vamos a hablar sobre el COVID-19 y las patologías cardiovasculares como son falla cardíaca, infarto de miocardio y tromboembolismo pulmonar. Es muy importante que para urgencias, que es un área donde todos los días presentamos situaciones que no podemos controlar, tengamos presentes las complicaciones cardiovasculares y países como China, que han podido ir levantando la información a lo largo de la pandemia, establecen que hay una alta prevalencia de pacientes con COVID-19 que presentan complicaciones cardiovasculares. También que estos se pueden presentar tanto en su hospitalización como en su periodo de pos salida del hospital. Esto lleva a que estos pacientes consulten nuevamente a los servicios de urgencia, haya una alta demanda de situaciones como esta, que necesiten hospitalizaciones, reingresos y morbi-mortalidad. Y recordar que esto se está relacionando cada vez más con las secuelas a largo plazo. Me llamó mucho la atención un estudio panameño llamado Panamá COVID-2020, en donde se levantó las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes que llegaron a nuestros hospitales con COVID-19. Entonces es importante que analicemos lo que ocurrió en nuestro país. Tenemos que tomar en cuenta que en nuestro país las patologías cardiovasculares acompañaron a nuestra condición médica. Tuvimos hipertensión arterial como antecedentes importantes de nuestro paciente, la diabetes, lastimosamente la obesidad. Solo se demostró en los pacientes que tenían una obesidad muy marcada, más no se hizo ningún tipo de control con relación al índice de masa corporal. También vemos que antecedentes de los pacientes de insuficiencia cardíaca crónica o que llegan a tener infartos, estuvo acompañando este cuadro de los pacientes y enfermedades cerebrovasculares, que si bien es cierto, no es directamente cardíaco, pero puede estar relacionado con trombos y otros problemas cardiovasculares. Entonces tenemos también que en Panamá se detalló como una de las situaciones que más llevaron a la consulta, en los síntomas principales, la disney y la tos. Pero llama la atención también que para este estudio, en el instrumento de recolección de la información, pues no se tomó en cuenta el dolor torástico, ya que para en ese momento, que eran los cinco primeros meses de la pandemia, el dolor torástico no estaba descrito en las situaciones clínicas que presentaban los pacientes con más frecuencia. Entonces, el tema de los signos vitales, vemos que tanto la frecuencia cardíaca como la frecuencia respiratoria se vieron alteradas, más que todo elevando los valores. Y más del 67.2% de los pacientes de esta muestra encontramos que tenían disminuida la saturación de los niveles esperados, tanto para edad. Por otro lado, hay que determinar la parte de la evaluación física que se dio mucho más en las áreas de atención directa de urgencias y los pacientes, el clínico describió los crépitos pulmonares más que otras cosas, ¿verdad? Entonces, al momento de que solicitaron los estudios radiográficos o radiológicos para acompañar su examen clínico, encontraron los investigadores que no se documentó lo que vieron en las placas en el 11% de los pacientes de esta muestra, pero que en otros, pues, encontraron más del 50% un patrón o un infiltrado bilateral importante, un patrón unilateral en el 14% y algunos describen que no hubo un patrón o no hubo un infiltrado a la hora de evaluar sus placas y describirlo en el expediente clínico. Y a pesar de que no voy a describir puntualmente en esta diapositiva las fases de la enfermedad COVID-19, sí es importante que nosotros, como personal de salud y los de su urgencia, veamos cómo nos vemos expuestos a recibir pacientes en distintos periodos de la enfermedad. Por ejemplo, si se fijan en el porcentaje del estadio en que llegó el paciente, nuestros pacientes llegaron en unas condiciones bastante críticas. Más del 50% llegaron a nuestras instalaciones con estadios 2 y estadios 3, ¿verdad? Así que es sumamente interesante ver que estamos cada vez recibiendo pacientes en condiciones muy, muy graves. Como parte del levantamiento que se hizo para determinar la necesidad de un electrocardiograma en estos pacientes, si se fijan, en el caso de la situación de los cinco primeros meses de la pandemia, los electrocardiogramas se realizaban en realidad para poder establecer algún tipo de arritmia o prolongación del QT secundario al uso de hidroxiloroquina, que fue uno de los primeros medicamentos utilizados. Así es que no era algo rutinario. Y en relación a los marcadores inflamatorios, básicamente nos remitimos a utilizar territina, procalcitonina, la PCR, el dímero D, fibrinógeno y la interleucina 6. En el caso del dímero D, que para nuestro caso, tanto la enfermedad de trombosis, trombolismo, o el fibrinógeno de las fases procoagulantes, vemos que estos pacientes que requerieron ir al hospital elevaron sus niveles de dímero D muy por encima de los valores esperados y fibrinógeno, ¿verdad? Entonces, además de los otros proinflamatorios, marcadores inflamatorios, perdón. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de nuestras evaluaciones. ¿Qué pasó con el uso de las heparinas en esos primeros cinco meses? Bueno, si recuerdo bien, los primeros dos meses de la pandemia, el cogeco se comenzaron a utilizar las heparinas de bajo peso molecular de manera profiláctica en los pacientes que estuviesen hospitalizados, porque tuvieron COVID moderado a severo. En esta muestra se determinó que el 85.3% de los pacientes recibieron heparina. Entonces, vamos a hablar un poco sobre si en nuestro servicio de urgencia ustedes consideran que es fácil identificar una condición cardíaca de una condición respiratoria. ¿Es posible hacerlo? ¿Es fácil hacerlo? ¿O estas dos entidades se pueden presentar en el mismo momento, ambas condiciones, en el momento en que van a evaluar? Si revisamos los antecedentes de los pacientes, más la infección grave o moderada de COVID-19, pues muchas veces estas patologías van a estar interactuando en la misma consulta. Entonces, en el caso nuestro, en esta evaluación, a pesar de casi siempre las intervenciones que hago son relacionadas a manejo, tratamiento, abordaje, hoy vamos a tener que hacer un alto para que hagamos una revisión muy interesante de la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular y esta vez nos vamos a basar con mucho detenimiento en los datos clínicos, en la evidencia mundial acerca de esta respuesta inmunitaria y que ha llevado al cuerpo a manifestarse con situaciones cardiovasculares. Entonces, no se trata de mecanismos excluyentes como lo mencioné antes y puede que su sinergia o interacción sea la causa de complicaciones observadas. Entonces, allí es importante que tengamos en cuenta y de este modo lo vamos a ver en el día de hoy. La fase de la enfermedad la han mencionado nuestros otros ponentes pero me gustaría hacer un alto en el camino para que veamos esta imagen muy interesante donde la divide más claramente en estas tres fases importantes. ¿Por qué determinar la fase? Porque así vemos cómo nos llegaron los pacientes que en relación tenían los marcadores inflamatorios con la condición clínica del momento y las cosas que se nos pudieron haber pasado por alto al momento de evaluar a nuestros pacientes y que tenemos que seguir tomando en cuenta a la hora de evaluarlos actualmente. En esta fase 1 o la infección temprana por SARS-CoV-2 hay la invasión a mucosas. Entonces, lo que vamos a ver en la parte de la actividad viral es que la proteína S del virus va a mediar esta unión de los receptores a la membrana celular y va a permitir pues este paso de este virus y su proliferación y duplicación en esta fase. También en esta fase va a haber un inicio de la lesión en el epitelio del pulmón. ¿Qué van a tener los pacientes? Pues van a comenzar a tener los primeros cambios propios de una neumonía. Algunos van a acompañarse de síntomas como anosmia, fiebre, tos seca y algún malestar general, síntomas constitucionales muy generales y podemos encontrar en ese periodo de la primera fase de linfocitopenia, aumento del dímero D, aumento del LDLH, no siempre se ve en esta fase pero quizás en la 2 pero algunas veces marca y aumentos de la citoquina, seca, entonces en este caso pues vamos a ver esta fase de infiltración y duplicación que básicamente es lo que ocurre en esta fase. La segunda fase que ya es la lesión pulmonar, hay una afectación propiamente respiratoria y pues ya podremos ver en las imágenes alteraciones en esta radiología, el paciente se escribe disnea y taquimnea, disminución de la saturación de oxígeno cuando hacemos el monitoreo de este paciente, monitoreo continuo no invasivo, aumento del dímero D, infiltrados pulmonares, sobre todo este patrón en vidrios migrados que pueden estar, determinarse cuando se hace una tomografía pulmonar y la última fase es que esta fase severa o la fase inflamatoria severa es una respuesta pues exagerada que responde a la inmunidad del huésped y puede llevar a este paciente a CID, hipoxía con daño secundario de los órganos como tal, por eso usted ven ahí varios órganos afectados, el fallo orgánico CID, ¿verdad? Y ahí encontramos un paciente con ya una situación crítica, shock séptico, en sugerencia renal aguda, una enfermedad cardíaca aguda y posteriormente una coagulación intravascular diseminada que es esta la condición a la que no queremos llegar. Para dividir el tema pues me parece oportuno separar esta fisiología de la enfermedad cardiovascular en tres puntos, en la inflamación y daño miocárdico, en el estado protrombótico y en la isquemia miocárdica como tal. Entonces vamos a ver en este caso la inflamación y daño miocárdico es una condicionante para que se dé la insuficiencia cardíaca y vamos a encontrar entonces como tal el daño miocárdico directo por la infección ¿verdad? del virus. En este caso a pesar de que los investigadores han encontrado que tenemos una miocarditis aguda, es muy probable que esta miocarditis se dé de diferente forma, de manera multifactorial pero por ejemplo en el caso de China que fue un país que pudo documentar autopsias a posteriori determina que para el caso de que para el caso del SARS el COV-2 no encontró no encontró no pudo aislar ARN no pudo aislar ARN de esta del SARS para el SARS en los en los en los miocitos en el músculo cardíaco perdón entonces llama la atención que para esta misma situación en las autopsias que hicieron por SARS en el 2002 ellos encontraron ARN del SARS ¿no? entonces creemos que el comportamiento entre una y otro y otro virus es similar ¿no? ellos tienen un genoma muy parecido para para ahondar un poco más en lo que es el daño directo miocárdico si se documentó que hay necrosis un patrón infiltrado mononuclear esto esto infiltrado mononuclear pues ustedes recuerdan que está mediado por los receptores de la décima convertidora de angiotensina 2 ¿verdad? entonces ya una vez esto se da hay lisis celular activación de la respuesta inmunitaria innata cuando cuando se libera la respuesta inmunitaria innata lo que va a ocurrir es la liberación de citoquinas inflamatorias y ahí también encontramos que ahí los epítomos son similares a los de los antígenos virales que actúan entonces activando los anticuerpos y los linfocitos bueno ya te se imaginan una vez esto se desencadena una vez esto se desencadena lo que va a ocurrir es que los linfocitos T y van a comenzar a hacer a reclutar o activar a los macrófagos los cuales pueden migrar fácilmente a los tejidos y llevar a un daño secundario por la lesión y posterior hipoxia en el caso de la activación también se puede dar una activación del proceso inflamatorio un daño miocárdico secundario una hipoxia en suficiencia respiratoria se activa el proceso inflamatorio lo que lleva a que haya una vasodilatación aumenta la permeabilidad endotelial hay un tema importante con la respuesta celular hay un reclutamiento llamativo de los leucocitos llevando a un mayor daño pulmonar ¿qué hace el daño pulmonar? pues lleva a hipoxia al estrés oxidativo y estrés cardiovascular y recordemos en este momento cuando vimos en las fases vimos que hay un marcado aumento de los marcadores de daño miocárdico y pues se da por disminución importante del oxígeno en relación a la respuesta inmunitaria e inflamación secundaria a la infección lo que ocurre es una gran tormenta de citoquina a citoquina entonces además de la miocarditis importante esta miocarditis también se puede dar sin infiltración viral ¿por qué se da por sin infiltración viral? porque hay una inflamación sistémica y por eso es que él responde de esta manera inflamándose después de esto los pulmones después que los pulmones son atacados el segundo sistema más atacado es los órganos inmunológicos ya verán pues encontraríamos una disminución de los linfocitos de CD4 los CD8 y por ende toda la cadena que lleva a la liberación de citoquina llevan al aumento de las interleucinas una de las interleucinas que más hemos medido para como predictor es la interleucina 6 ¿verdad? que es un predictor de mortalidad ¿con qué se relaciona la interleucina 6? bueno la interleucina 6 se la interleucina se relaciona mucho con lo que son los eventos arítmicos es cardiotóxico a posterior y nos puede llevar a una fibrosis y remodelado cardíaco vascular en fin es una es una cascada de lesiones directas al miocardio y posteriormente pues a la falla cardíaca que más nos relacionamos antes de COVID antes de COVID nosotros hablábamos de de las lesiones neocárdicas que llevaban insuficientes cardíacas y lo habíamos lo habíamos separado en infarto de miocardio enfermedad de hemóscolo cardíaco enfermedad vaculares cardíacas arritma con como la fibrilación auricular pues que llevan a este daño séptil a esta variedad de shock y lo recibíamos en este cuadro que era pues que la mezcla o la unión o la sinergia entre este tipo de situaciones llevaban a sobrecarga y adaptación hemodinámica a congestión sistémica a un sistema neurohormonal y péptido natriéticos aumentados daño inflamatorio estrés oxidativo y posterior remodelado patológico y que pues condicionaba a la insuficiencia cardíaca esto fue antes de COVID así que habrá que agregar COVID y su situación inflamatoria a este tipo de situación que lleva la insuficiencia cardíaca este es un caso de interés si se fijan esta es una imagen de un paciente de 55 años este paciente ya era hipertenso de larga data muy joven empezó con hipertensión a los 42 años tuvo un infarto a UDM cardio con elevación del ST el cual no fue trombolizado porque el paciente no llegó al tiempo prudencial para que se le hiciera la trombolisis este paciente no da detalles sobre el cateterismo que se le realizó y en esta ocasión consulta con dificultad respiratoria disnea y en el contexto de la pandemia se le hizo una prueba por PCR por SARS-CoV-2 y detectaron que tenía pues COVID-19 pero si ustedes se fijan en la placa si esta placa si no estuviera en el contexto de COVID ustedes se fijan que hay cefalización de flujo y llama la atención una cardiomegalia y también una placa clásica de una falla cardíaca pero el paciente tiene COVID así es que son condiciones que pueden estar juntas por eso que hay que hacer un alto de camino y estudiar bien y revisar muy bien a los pacientes y tener una sospecha clínica que pueda estar ante una situación de sinergia en relación a la enferma y la fisiología pero para el estado protrombótico este condicionante para el tromboembolismo pulmonar tenemos que tomar en cuenta varias cosas una de ellas es las cifras de DIMEROD aumentadas esto es una información que la hemos recabado de acuerdo a lo que los investigadores a nivel mundial han hecho y han relacionado y en el caso del DIMEROD aumentadas el DIMEROD por arriba de 1000 era un patrón que aseguraba un muy mal pronóstico y entonces hablaba de la gravedad del COVID-19 y en estos pacientes encontrábamos además del DIMEROD elevada trombocitopenia leve encontrábamos prolongación de los tiempos de protrombina también encontrábamos tiempos de tromboplastina parcial activado y este tiempo de tromboplastina el plástico activado podía estar aumentado o disminuido así que no era algo que se mantenía que era igual en los estudios que pudimos realizar en el estado protrombótico también vimos que en prácticamente toda la literatura se documentaba la regulación negativa de la expresión de la enzima convertidora de adeniotensina 2 y en este caso vamos a ver voy a adelantar esta parte de la diapositiva para que veamos esta interacción del sistema adeniotensina con el SARS-CoV-2 y vemos que la regulación negativa de la expresión de la enzima 2 va a producir un estado proinflamatorio y este y preoxidativo ¿qué va a hacer esto? va a contribuir de manera directa al estado protombótico si vemos ya no vamos a tener la formación de adeniotensina 1 7 la cual lleva a una vasodilatación antifibrosis natriuresis creo que vamos a tener todo lo contrario igual cuando impedimos que la adeniotensina 1 vaya a se pueda convertir a la adeniotensina 1 9 que también lleva a vasodilatación antifibrosis natriuresis lastimosamente una de las situaciones que afectan es la regulación negativa de la expresión de ECA 2 hay un tema de controversia sobre si los pacientes que regularmente utilizan inhibidores de la ECA como parte de su tratamiento médico si deben ser suspendidos por el tema COVID la verdad que las estadísticas y la información que hemos recabado pues dice que no hay una relación directa de que puedan afectar de otra manera a la atención y es más se ha relacionado con empeoramiento de su condición de base así es que es lo que tenemos hasta ahora ya en este mismo contexto el estado protrombótico vamos a ver también el daño directo por infección viral a nivel vascular y lo más llamativo de este daño es la vasculitis aguda y esta vasculitis aguda pues se puede dar por ya sea por la proliferación viral como tal y la liberación de citocina ¿no? de citocina en este caso las células musculares lisas o el mismo endotelio van a liberar van a liberar factores procavolantes como cuáles como pues el plasminógeno la citocina y estas que van a hacer van a propagar las lesiones microcirculatorias o sea esto es una cosa increíblemente que va a llevar a la disfunción endotelial ustedes se imaginan el daño que le va a dar esto a un riñón al corazón entonces estas teorías en relación a la fisiología de lo que va a pasar es muy crítico muy crítico entonces la otra parte de interés y la inflamación sistémica y tormenta de citocina que resumimos como como que pues se ve alterado los tres niveles de mostaza ¿cuáles son los tres niveles de mostaza que conocemos hasta ahora? pues el sistema de la coagulación el sistema la activación de plaquetaria la actividad de aumento de la actividad plaquetaria y pues la alteración de la función vascular esos son los tres sistemas de mostaza que tiene nuestro cuerpo para enfrentar la inflamación sistémica así que todo eso se ve alterado con la liberación de la tormenta de citocina el estrés oxidativo si bien recuerdan ya es un tema que hemos visto cuando evaluamos otro tipo de neumonías con las neumonías en general cuando hay una inflamación sistémica se activa la cascada de producción de radicales libres de oxígeno ¿no? ¿cómo se hace eso? a través de la vía de la DPH o el nicotinamida adenina dinucleotido fosfato oxidase entonces en este momento no hemos podido evaluar con detalle si esto mismo se da en la neumonía por SARS-CoV-2 pero lo más probable es que esté implicado con este tipo de situación y que pues también implicados en la coagulopatía y por último podemos mencionar otros mecanismos como por ejemplo la estasis venosa de los pacientes que están enfermos por COVID-2 y que requieren estar en el hospital y pues van a requerir otro tipo de medicamentos para poder garantizar que haya movilidad en estas venas y por ejemplo algunos medicamentos como por ejemplo sin mal no recuerdo el ritonavir ¿verdad? el ritonavir y el opinavir utilizados para este tipo de pacientes se han relacionado con que pueden afectar el funcionamiento de algunos medicamentos como el copidogrel en este punto quedamos claros ¿no? entonces ya lo vimos en esta parte y bueno un casito de interés en relación a la trombosis y el tromboembolismo pulmonar fíjense en estas placas de la misma paciente es una paciente joven 37 años es una mujer primigesta que tiene ya 10 semanas de haber estado dado su primer hijo y se encuentra dando lactancia materna ella consultó inicialmente con un cuadro de malestar general fiebre y debilidad por lo cual consulta a la a la unidad ejecutora este y lo que sí decía que tenía algo de dolor torácico pero en ese momento no estaba en este momento de este estudio de la paciente argentina no estaba documentado el dolor torácico como parte de la sintomatología en COVID-19 con la primera placa ella fue evaluada se le dio un manejo y seguimiento a distancia en casa con llamadas y la paciente estuvo en casa lastimosamente si continuaron los síntomas si se fijan la placa pues no es a simple vista tú no ves nada que te llame la atención en la primera placa pero ya tenía clínica de tromboembolismo pulmonar algo de disfruta para respirar no fue evidente a la hora de monitorearla no tenía no estaba desaturada ni otro tipo de molestia no había mayores cambios en la placa inicial pero la paciente fue manejada en casa luego de unos días en casa siguió con las molestias la condición del COVID-19 se fue de COVID-19 se fue empeorando a un cuadro respiratorio como tal tos fiebre debilidad generalizada más disnea y consulta pero esta paciente a pesar de las plagas como ustedes la ven esta paciente tenía un tromboembolismo pulmonar aunado a su condición probablemente se nos pueda pasar por alto esta situación así que hay que hacerle mucho énfasis a la sintomatología de la paciente entonces este por este lado ahora hablemos un poquito de la fisiología de la enfermedad cuando hablamos de la isquemia miocárdica en relación a la isquemia miocárdica que es un condicionante muy importante para el infarto agudo y miocardio tenemos que tomar en cuenta tres puntos claves el desequilibrio entre la oferta y la demanda la rotura de la placa aterosclerótica la afectación o afección microvascular coronaria entonces en relación al punto del desequilibrio entre la oferta y la demanda recordemos que estamos hablando con un paciente hipóxico de alguna manera y este desequilibrio entre el suministro y la demanda miocárdica de oxígeno es lo que va a llevar a este paciente a tener una situación que va a llevar a un sobretrabajo cardíaco y si tiene algunos condicionantes puede llevar a una isquemia miocárdica pero también podemos tomar en cuenta que este paciente en el contexto de toda la enfermedad puede presentar hipotensión arterial la misma fiebre lleva a un aumento en esta demanda cardíaca la taquicardia por la fiebre o por la situación de hipotensión compensatoria la estimulación simpática entonces la mayoría de los pacientes que tengan una enfermedad coronaria subyacente pues se pueden desencadenar una isquemia miocárdica tienen todo el derecho de hacer una condición comunitaria entonces en el tema de la rotura de placa aterosclerótica en el tema de la rotura de placa aterosclerótica si vemos que hay pacientes vemos un amplio margen de pacientes en edad que pueden tener COVID y por ejemplo este paciente tiene una placa ya existente esta tormenta liberada de citocina inestabiliza la placa entonces vamos a tener vasoconstricción la placa se comprime si la placa aterosclerótica estaba parcialmente tapando la luz a ver vasoconstricción imagínese no hay paso y pues comenzamos a tener esta dificultad este problema severo de que pues no llega el aporte a esa coronaria y también podemos encontrar que la supresión de la expresión de la ECA2 aumenta también más el estrés oxidativo y lleva más vasoconstricción entonces que va a pasar daño de los periódicos vasculares que tenemos esta ruptura de la placa de los periódicos y por último uno que aún está en estudio bastante interesante es la afección microvascular de la coronaria y creemos que se da una vasculitis aguda pero que esta vasculitis no se queda en los vasos más importantes del corazón sino que hay microangiopatías y microtrombosis en las coronarias llevando a la isquemia ¿verdad? entonces este es otro punto que no podemos dejar por alto y por eso es que llama la atención ok estamos en urgencia pero tenemos que pensar en todo esto que está pasando en este paciente llama llama hay que ver que no sabemos a veces qué hacer este paciente con un infarto que tiene COVID ¿cuál será el algoritmo? ¿qué debemos hacer? bueno básicamente si el paciente tiene criterios de reperfusión pues debemos prepararnos para eso ¿verdad? pero si el paciente tiene criterios para trombolisis pues hagámosle la trombolisis con todos los requerimientos ¿no? protegido aislado si tiene estos criterios hacerlo si el paciente lo compensamos tiene criterios de reperfusión y puede continuar con manejo médico hagámosle la intervención coronaria percutánea de manera de manera programada o electiva dejémoslo recuperarse del COVID-19 porque son tantos estresores que va a tener este paciente así que es importante hacerlo en el caso de que tenga contraindicaciones para trombolisis y el riesgo beneficio de que se le haga la intervención coronaria percutánea es urgente entonces pues hay que hacerlo realizarle la intervención y continuar su manejo médico porque bueno el riesgo beneficio es lo que le conviene al paciente y pues si por ejemplo tenemos un paciente con infarto agudo de miocardio con elevación del ST tiene COVID no tiene COVID y tiempo de evolución se realiza lo mismo siempre y cuando esté indicado ¿no? y en el caso del paciente con infarto agudo de miocardio sin elevación del ST recuerden pues el paciente sospechoso es SARS-CoV-2 si la prueba es positiva manejo médico y aislamiento realizar la intervención coronaria percutánea electiva después que se recupere de COVID en el caso del paciente sin elevación del ST en el paciente que sale negativo y tiene un alto riesgo recordar pues su estabilidad si está indicado pues se hace y en el caso pues de que el paciente esté inmunómicamente inestable pues definitivamente hay que hacer el tratamiento que corresponde en relación a la isquemia o el infarto agudo de miocardio en relación a COVID vamos a hablar de un caso de interés que me llama la atención este caso de interés en este caso tenemos un paciente con 63 años un varón estaba hospitalizado por 11 días en un hospital de tercer nivel de Argentina y recibiendo el tratamiento secular para el COVID-19 a su ingreso tenía un electrocardiograma sin mayores cambios y 24 horas después de su egreso el paciente inicia con un cuadro de angina inestable por lo cual reconsulta el servicio de urgencia si se fijan el paciente pues tiene un suplaz de nivel importante el ST tiene una totalmente si se fijan en la imagen tiene la arteria coronaria descendente anterior comprometida y estuvo entonces lleva la pregunta ¿cuánto tiempo después de COVID todavía estamos procoabulantes? ¿qué condicionó? le iba a pasar de todas maneras al paciente sin COVID los factores de riesgo bueno les cuento este paciente varón de 63 años no tenía antecedentes cardiovasculares importantes no tenía antecedentes cardiovasculares importantes no era hipertenso ni tenía ni tuvo infarto ni tuvo falla ni tuvo nada previo a esto entonces era un hombre relativamente sano para la edad relativamente sano para la edad llama la atención eso y este es un caso pero hay otra estadística sobre casos donde pues han documentado situaciones similares ¿no? en en relación a a los mecanismos fisiológicos y las complicaciones cardiovasculares me parece que este cuadro finaliza con la la imagen de una miocarditis una insuficiencia cardíaca una arritmia entonces trombóticos la isquemia miocárdica es un excelente compendio de lo que ocurre a nivel desde la invasión viral hasta la exagerada respuesta inmunitaria con estimulación simpática si se fijan en esta imagen se podrán podrán dar cuenta que muchas veces hay una sinergia de los mecanismos en que pueden llegar al daño se junta la parte de estimulación simpática con la inestabilidad de la placa que lleva el estrés oxidativo con la respuesta inmunitaria inestabilizan la placa y llevan a eventos trombóticos a isquemia y a ritme entonces todo eso lo tenemos que tomar en cuenta hacer un uso correcto de los marcadores de los de las pruebas de marcadores cardíacos no utilizarla indiscriminadamente por cualquier cosa el tema de los de los estudios de laboratorio que solicitemos recuerden que si estamos ante una situación como esta o pacientes con una posible lesión cardíaca secundaria de COVID los electrolitos básicos y a incluir calcio magnesio potasio muchas veces dejamos de lado este tipo de valores es importante tenerlos a mano y poder documentar cuantos son cuantos son sus datos si hay alteraciones si hay que hay alteraciones hay que y vale la pena algunos son valores importantes que hay que corregir corregirlos oportunamente desde el servicio de urgencia no tenemos que esperar a que vaya a sala para que le corrijamos electrolitos que posteriormente van a condicionar arritmias y otras situaciones críticas para un paciente que va a tener una condición muy muy grave al final Tarkov 2 y toda su integración ¿no? toda la integración de todos estos mecanismos que tienen que ver mucho con la expresión fenotípica cardíaca hipotensión hipoxia mediadores de la ECA tormenta de citocinas estimulación adrenérgica y coagulopatía como tal ¿qué nos lleva? cuando se refiere a infarto tipo 1 y infarto tipo 2 la literatura nada más que todo lo hace es mención al tipo 1 como con elevación del ST y al tipo 2 él tiene elevación del ST entonces tomarlo en cuenta en la integración nuestra bibliografía me basé en mucha bibliografía latinoamericana que los pacientes se parezcan a nuestros pacientes ¿no? y también en nuestra propia literatura nuestra propia información característica de pacientes con COVID-19 admitidos en el hospital de la República de Panamá en los primeros cinco meses de pandemia interesante ya previo a la Semana Santa y con muchas esperanzas de que podamos salir adelante de esta situación crítica que es la pandemia por SARS-CoV-2 y la enfermedad que trae que es el COVID-19 hay que seguir orando porque Dios no está en cuarentena tenemos que salir adelante nada más como un punto un punto clave al vivir parte de lo que fue la la pandemia la primera cinco meses de pandemia como paciente les puedo decir que estábamos muy distantes de que el dolor torácico que fue mi motivo de consulta como paciente de COVID-19 moderado fue dolor torácico y pues lo primero que pensamos fue en cualquier otra cosa menos en COVID pero así fue así que tenemos que seguir trabajando en prueba de nuestros pacientes seguir haciendo trabajo de equipo y seguir cumpliendo todas las medidas y poner todo en manos de Dios y seguir seguir su camino tenemos que buscar la perfección la perfección en cada una de las cosas que hagamos es agradar a Dios así que les agradezco mucho el tiempo que han tenido con nosotros para poder repasar y revisar lo que hasta ahora existe en relación a COVID-19 así es que muchas gracias gracias a todos y que pasen una bonita mañana en esta hermosa e interesante jornada la perfección de la perfección